Yo no tengo suerte Dicen mis amigos que yo soy lloro Yo soy el que siento en el corazón Cuando ella me mira con esos ojazos Siento en todo el cuerpo como un corrientazo Estoy bebiendo aquí Solo para ella, ay sí Y no me marcharé Hasta no verla aquí Que desencanto cruel Este que siento en mí Pero verla pasar Ya estoy contento A pesar de todo Algo por mí siente Porque ella me mira Y como que se duerme Ella a mí me dice No te desespere Llévame al pasito negro Que lo tuyo viene Y mientras tanto yo Sigo sufriendo aquí Y para soportar Sigo bebiendo así Y ella al verme tomar Se desespera Y ella me dice Amor Por Dios no beba Se soltó Se soltó Se soltó Se soltó A pesar de todo Algo por mí siente Porque ella me dice Porque ella me dice Y como que se duerme Ella a mí me dice No te desespere Llévame al pasito negro Que lo tuyo viene Y mientras tanto yo Sigo sufriendo así Y para soportar Sigo bebiendo aquí Y ella al verme tomar Y ella al verme tomar Se desespera Y ella me dice Amor Por Dios no beba La 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 ¡Suscríbete al canal!